Música 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 No voy a salir y vivir la vida loca con tus amigos actores Tenía responsabilidades Ahora tengo que pedir permiso ¡Para! ¡Aaah! ¡Nunca me dejáis de hacerte nada! Soy infantil, por favor No soy infantil, perfebe Llamo a uno de tu ex y le pregunto Aló Tigre, oye, ¿cómo hago para chuparle la zorra a la Angela? ¡Ay querido! ¡Estoy cansada de tener que decirte las cosas! ¡Mil veces y que nunca hagas nada! Están inútiles Javier, no puedo más, me quiero separar ¿Qué? Javier, ¿te sentís bien? ¡Sí! ¡Ya! ¡Tos apúrate vos, weón! ¡Que me estoy cagando! Y ahora vamos a tomar tetita del pie ¡Me va a vomitar de nuevo esa weá! ¡Sácala! ¡Pero un poquito de tetita! ¡No! 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 ¡No!